Hola alumnos de la Universidad del Valle de México, es un placer estar con ustedes. Yo soy su asesora en la materia de Derecho Procesal Constitucional. Mi nombre es María de Lourdes Ábrego Ábrego y bueno, pues ante todo me voy a presentar. Yo soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad La Salle. Tengo una maestría en dicha universidad de docencia jurídica. Tengo otra maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados y tengo un doctorado terminado en dicha universidad. Tengo como 22 o 23 años dando clases en Derecho a nivel posgrado y a nivel licenciatura tanto a nivel presencial como a nivel en línea, o sea que es lo de ahora. Recuerden que nuestro curso empieza el 30 de octubre del 2023 y termina el 13 de diciembre del 2023. Bueno, vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra materia. Va a ser definir la importancia del Derecho Procesal Constitucional a través de los elementos básicos del derecho constitucional para proponer las bases teóricas conceptuales con estrategias estructurales y legales con una íntima relación con los que derechos humanos y tratados internacionales que tenga celebrados México con la finalidad de aplicarlos en la práctica adjetiva ante todo y en los procedimientos jurisdiccionales. Entonces, este es el objetivo de nuestra materia. Nuestra materia va a contar con siete unidades, siete senomanas y nueve actividades. ¿Cuál va a ser la comunicación que vamos a tener? Va a ser comunicación totalmente a través de la plataforma Blackboard. No se reciben correos electrónicos ni se contestan. Cualquier duda e inquietud que tengas, mándame mensaje a través de la plataforma Blackboard y yo te lo voy a contestar en un periodo máximo de 24 horas. Tendremos sesiones virtuales. Estas sesiones virtuales van a ser cada ocho días tocando temas de interés de la unidad que corresponda a esa semana y también vamos a tocar los temas de cómo hacer las actividades de esa semana que va a corresponder para que ustedes tengan una idea o sepan más o menos hacia dónde yo los voy a calificar. Es preciso que asistan para que sepan más o menos el lineamiento porque si se sigue nada más por lo que dice la rúbrica pues puede ser que haya otros elementos que yo se los vaya a calificar y que evidentemente no vengan en la rúbrica, ¿sí? Porque la rúbrica no lo es todo. Entonces, es importante que estén ahí. Todas las actividades van a ser individuales. No va a haber actividades grupales. Eso tómalo en cuenta. Entonces, dejen eso de que voy a qué grupo pertenezco. No, no, no. Van a ser individuales, ¿sí? Este, hay algún tema que tengo que tratar con ustedes que es el plagio. Aguas con el plagio. Porque yo tengo una aplicación que es la Safe Async en donde me dice de dónde lo sacaron, cómo lo sacaron, si parafrasearon. Y si a mí me sale un porcentaje alto, más del 90% de plagio, pues evidentemente yo los voy a sancionar y a veces hasta con cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice hasta de dónde lo sacaron, ¿sí? Y obviamente ustedes como abogados ya tienen que empezar a aprender a argumentar. Yo les voy a enseñar cómo argumentar. Por eso tienen que asistir a mis aulas virtuales, ¿sí? Pero está denegado totalmente que ustedes de repente agarren y se copian y se peguen de algún lado. Es válido a veces copiar y pegar, pero hay que respetar los derechos del autor, ¿sí? Entonces, entre comillas, ¿sí? Y pones a pie de cita de página el nombre del autor, el libro o el link, la referencia, base a referencia APA, para que no haya plagio. Si no estás cometiendo plagio. Pero si todo tu trabajo es plagio, pues evidentemente va a ser calificado con cero porque tú tienes que ser el autor de tu propio trabajo. Así que tengan cuidado en esa situación porque pueden ser sancionados. Y la UVM considera el plagio según el reglamento y les voy a poner en la página como una falta muy grave, ¿sí? Este, el hecho de plagiar un documento. Entonces, tómenlo en cuenta para que no vayan a cometer ese error, ¿sí? Ahora, los derechos humanos, pues tienen una alta relación con la dignidad humana. Entonces, creo que son súper importantes para que nosotros los conozcamos. Pero, ¿cómo podemos defender esos derechos humanos? Pues a través del derecho procesal constitucional, ¿sí? El derecho adjetivo. Entonces, esa va a ser la finalidad de nuestra materia. Bueno, cualquier duda, ya saben que estoy aquí para resolvérselas a través de la plataforma, ¿sí? Agradezco su atención y les mando un fuerte abrazo. Y estamos en comunicación a lo largo del curso. Gracias.